Y ahora vamos a escuchar el tema tuyo, Carolina. Muy bien, muchas gracias. Sí, mira, quería, pero ya mi compañero trató la posición asumida por el pastor en relación a la candidata a senadora por el partido reformista, perdón, partido PRM, Partido Revolucionario Moderno. Y me sorprende escuchar que un pastor se refiera de esta manera hacia una persona, una candidata, porque la iglesia se supone que no es eso. Ahora bien, estamos en democracia. Cada quien tiene la libertad de decir lo que piensa. Y como bien dice Amado, me sumo al comentario de que él puede libremente decir a la gente, a sus feligreses, no voten por fulano porque no representa nuestros intereses por la posición un tanto liberal que asume Farideh Raful en temas como el aborto, el tema de la igualdad de género, los homosexuales y demás. Ella, por esa línea de pensamiento, ha tenido ciertos rechazos. También la lectura de la Biblia en las escuelas. Debemos recordar el escándalo que se armó en el país cuando ella asumió una posición firme de la no lectura en las escuelas, que de hecho debió de resguardarse un poco de los medios en ese momento por la tasa de rechazo que esto podía causar en un sector importantísimo de nuestro país y además bastante grande porque sabemos que aquí hay una legión importante de cristianos, de religiosos. Ahora bien, lo que sí me parece un tanto, vamos a decir, que no va tan afine con los intereses del pueblo, de la gente, más allá de las creencias religiosas y de que ese aporte que también debe de hacerse de la iglesia con su sociedad, esa identificación con los problemas neurárgicos y que nosotros tantos que tenemos en nuestro país y que fijen posiciones en temas políticos más allá de decir no voten por fulana porque habla de que no se lea la Biblia, habla de igualdad de género, habla del tema del aborto y la aprobación del mismo. Así bien no lo escuchamos en otros temas tan importantes como el mal ejercicio de la política, la corrupción, todos los males que a nosotros nos aquejan y que en una importante y que hay una importante cuota de responsabilidad de los funcionarios en nuestro país. No lo vemos en ese sentido, pero sí le preocupa lo que pudiera decir una candidata senadora o diputada de nuestro país porque afecta intereses que ellos no están de acuerdo. Lo demás aparentemente para el pastor y un sector importante de la iglesia no les interesa hablar de la problemática que existe en nuestro país, de la seguridad social, perdón, de la seguridad o la inseguridad en las calles, del tema migratorio, de la corrupción, que sí ciertamente en estos días, precisamente en el Día de la Alta Gracia vimos algunos padres que se refirieron al tema del tema electoral, que es un tema que preocupa en estos momentos a la sociedad dominicana. Pero por Dios, pastor, y podemos tener la imagen ahí que vio mi compañero, por Dios pastor, en la República Dominicana hay muchos temas importantísimos más allá de decirle a la gente que no vote por una candidata por esos intereses a los que ustedes representan. Pero y los demás problemas que nosotros tenemos como sociedad, esos si no son tan importantes o no nos afectan tanto a los dominicanos. Usted podrá decir, no voten por Farideh, ok, dígale a sus feligreses que no lo hagan. Pero los demás temas que nosotros tenemos, las demás problemáticas, no es de interés de sus congregaciones o de la gente que usted representa. Míralo ahí al amigo Ezequiel Molina. Entonces, hay que decir, y cuidando y sin herir un tema tan delicado como este, a gente que sigue las religiones, a los feligreses, que la iglesia, de alguna forma, desde los antaños, desde su formación, ha buscado manipular y dirigir a la gente con el fin que ellos tienen en ese momento. Y conocemos la participación de la iglesia en diferentes momentos de la historia, el papel que ha jugado, que no ha sido tal vez el más correcto. Entonces, amigo, vamos a emitir otro tipo de mensaje que se supone que la iglesia es amor, que es bondad y todo lo demás. Pero también debe de ser equilibrada y debe de ser justa. Y pensar en los ciudadanos y en la problemática de su sociedad. Cerrando este tema de lado, quiero, y le envié a nuestro coordinador, una imagen o de una información que emite el Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de la perla del Caribe, que es la República Dominicana. El Fondo Monetario Internacional dice que la... Ah, no. No te la mandé a ti, Chamito. El Fondo Monetario Internacional pasa la información y destaca que la economía dominicana es la que más crece de toda la región. Hace años venimos viendo estas informaciones del crecimiento de la perla del Caribe, como se le llama a nuestro país. Y siempre cuando salen este tipo de informes, nosotros nos hacemos la cuestionante en cuáles aspectos crece la República Dominicana a nivel macro o dónde está el tema del crecimiento o la distribución equitativa de este crecimiento tan interesante que nosotros tenemos como nación, que tenemos como país, donde se entiende que no hay una justa distribución o una distribución equitativa de las riquezas. Es importante y es bueno que los países crejan, pero también es importantísimo que sus ciudadanos puedan palpar ese crecimiento. Es que el crecimiento no tiene sentido si no hay una distribución justa y equilibrada, como tú dices. Y ciertamente la República Dominicana ha crecido. Eso es innegable. Sí, eso no se discute. Y prueba de ello es que en los últimos años hemos aumentado la cantidad de turistas que han llegado al país, a excepción de una baja que hubo producto de una campaña insana que quizás pudiéramos decir que el Estado Dominicano no supo enfrentar en su momento. Pero bueno, pienso que esa situación se ha revertido y va a continuar en línea ascendente la llegada de turistas. Igual que empresas financieras, compañías de todo tipo, a pesar de que hemos dejado caer proyectos tan importantes como los de Zona Franca, nosotros tenemos un crecimiento importante en la República Dominicana cada año. ¿Cuáles sectores son los que más han crecido? El turismo, la comunicación, el inmobiliario, en el tema agro, pero en el que tiene que ver, vamos a decir, con la agricultura, que son de esta llamada economía primaria. Hemos disminuido las distintas sorpresas. Yo sé dónde ha crecido. En el bolsillo de Valdés Alviso. En los bolsillos de... Ahí ha crecido mucho la economía. De una cantidad mínima de gente de nuestro país. Pero tú no puedes negar que es en deuda. La deuda crece cuatro veces y la República Dominicana crece una vez. No, pero espérate. En deuda. Yo puedo tener mi casa llena de electrodomésticos, todo tomado, fiado, en una casa, y decir que estoy creciendo. Es una apariencia. Ese crecimiento no se refleja en la población. Pero oye, el hecho de que... La población está en miseria. El hecho de que tú tengas empresas que vienen a este país a invertir, e inversores particulares que vienen a la República Dominicana a invertir, te indica a ti que la economía Por ejemplo... La economía tiene esa característica de crecimiento. ¿Tú sabes por qué? Porque ninguna de esas gente ni son del PLD, ni son del PRM, ni son dominicanos, ni tampoco van a invertir aquí porque sí. El capital no tiene patria. El capital no tiene política. El capital, la patria del capital, la política del capital es hacer más capital. Por ejemplo, en el 19, la capacidad de generación de empleo se redujo en un 29%. Vamos a ver esta llamadita. Con relación al 18. Se redujo la capacidad de empleo, ¿por qué? Por falta de inversión. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante, caballero. Yo pienso que cada persona tiene derecho a tener su opinión. Claro. Y yo ahorita hice un comentario por WhatsApp. Y el señor Julio parece que es la pasión política que tiene. Lo tiene como cerrado porque... No, no, discúlpame, Rafael, ¿dónde lo mandaste? Me dice a mí, como que yo estoy nombrado, yo le mandé la cédula mía por ahí por WhatsApp. No, no, pero por aquí. Para que él me guste la nómina porque parece que hay que estar de acuerdo con él, o sea, para mí. Ah, Carlos, Carlos, sí. Tú tienes problemas, tú tienes problemas de memoria, parece. Yo no dije que tú te has nombrado. Tú eres dirigente político y a ti no te van a chantajear. A ti no te van a chantajear. No, no, él no es Rafael, él es Carlos, que decía en relación a los 16 años del PRM que están fuera y del PRD que para afuera que van. Ah, ok, 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 ok. Ya es otra cosa. Entonces, cierro que aparecen las voces. Entonces, o sea, continuamos diciendo, bien, hemos crecido en sectores como turismo, el sector de la comunicación, el sector mobiliar en la República Dominicana ha crecido, pero ¿cuáles han quedado de lado? Uno de ellos y de ese importantísimo sector de la economía primaria, la agricultura, que aún así esa gran, vamos a decir, como lo vende el presidente y el gobierno de Danilo Medina, uno de los aportes más importantes son las llamadas visitas sorpresas, que para mí no han impactado, como ellos quieren vender y lo que han hecho es perder... ¿Tú sabes cuántas visitas sorpresas van en siete años? ¿Cuántas? Doscientas ochenta y una visitas. Y vamos a recibir la llamada. Buenos días. Eso no resuelve, eso es falta de planificación. Buenos días. Mira, hay una situación. Y nosotros lo que sabemos, un poquito de contabilidad, sabemos... Baja el televisor, por favor. Espérate un momento. Sí, sí. Está haciendo feedback, gracias. Aló. Parece que colgó usted. Llámenos de nuevo y baje el volumen del televisor. Sí, porque está haciendo feedback. Entonces, el tema de las visitas sorpresas, contrario a todo lo que busca vender el gobierno y los allegados al mismo, del gran impacto que esto ha tenido, lo que creo es que ha debilitado el tema institucional en el sentido o en ese sector agropecuario. Ok, el gobierno está cerca de la gente, pero ¿para qué están las instituciones? ¿Para qué está el Banco Agrícola? ¿Para qué están el Ministerio de Agricultura? Es que esas instituciones, esas instituciones han sido sustituidas. Pero ¿cuál es la función entonces? El presidente debe decir... Tener mucho empleo, mucha botella. Y mucho empleo y un populismo que no va a impactar de manera amplia en este sector importantísimo de nuestro país, como es el agropecuario. No dudes tú, conociendo yo este país y la política nuestra, no dudes tú que si Luis ganara las elecciones y fuera presidente a partir de... ¿cuándo sería? ¿En mayo? En agosto. En agosto. Mantenga la visita sorpresa. Bueno, Dios mío, buenos días. Él no ha hablado de eso. No, pero no lo dudes. La realidad lo puede golpear. Nosotros vamos a trabajar con planificación. Tú sabes, la realidad lo puede golpear. Cada ministerio tiene sus funciones. No vamos a sustituir ministerios. Pero incluso proponemos, proponemos que esa corrupción de 39 mil millones de pesos que hay con instituciones que hay duplicadas, hay que erradicarla y dedicarla a inversión. Dominicano arregla la carga en el camino. Buenos días. Sí. Ahora sí, vamos a ver. Ahora sí. Buenos días. Ahora sí podemos ver. Mire, yo decía que nosotros lo que sabemos un poquito de contabilidad, que hemos tenido el privilegio de formarnos en las universidades, podemos decir lo siguiente. Mira, ningún país que puede desarrollarse en base a préstamos. Nosotros sabemos, y es bien sabido, que nosotros en estos últimos siete años de Danilo Medina nos hemos endeudado más de 25 mil millones de dólares. Todo eso para aparentar y simular un aparente desarrollo de la economía y un aparente crecimiento económico. Nosotros tenemos ahí los informes del Banco Central que dicen que hemos subido, que hemos crecido cinco puntos y tanto en la economía. Señores, por Dios, ¿qué economía crece con préstamos? Eso es algo simulado, eso es una simulación. Señores, eso es una simulación porque esos cuantos hay que pagarlos y con sus intereses. Óigame, en materia de economía el desarrollo no se hace así. Es base a desarrollar y fortalecer la industria y la generación de empleo. ¿Entiendes? Y la tecnología. Eso aquí no se toca. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos nosotros a conectar ahora con WhatsApp y ver qué nos dice la gente. De mañana.